¡Punta para este equipo! Este es el juego del cofre de los diamantes. El primer cofre que consiga cuatro diamantes es el que va a ganar. ¿Están preparados? Espérame que ni siquiera estoy grabando. Ah, sí, sí estoy grabando. ¿Listos? ¡Punta para este equipo! Los diamantes, pero en nuestra ocasión va a ser por relevos. En el momento en el que el competidor deje el cono dentro del aro, sale su siguiente compañero. El primer equipo que tenga cuatro conos adentro de su aro es el que va a ganar. ¿Listos? ¡Volta para este equipo! ¡Volta para este equipo! ¡Volta para este equipo!